En uso de la palabra la diputada Graciela Tamaño. Diputada Tamaño, ¿está por ahí? Estoy presidenta. Estoy presidenta. El tema es que los que estamos afuera del recinto tenemos un poquito más de tiempo para conectar el micrófono. Bueno, por supuesto, un saludo a nuestro ex colega y ahora ministro de Ciencia y Tecnología que está presente y a todo el equipo de Ciencia y Tecnología de la Nación. Bueno, yo voy a redundar en el concepto de considerar que nunca es más oportuno el tratamiento de este viejo anhelo de muchos señores y señoras diputados que el día de hoy. El día de hoy en el que a instancias de la Asamblea General de Naciones Unidas, el mundo está conmemorando el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia como cada 11 de febrero. Día señalado en el calendario universal con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la ciencia, incentivar a las niñas en el ingreso a las ciencias. Este día es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y de tecnología y que su participación debe fortalecerse. Así que acompaño el pedido que acaba de hacer la diputada Carrizo con tanto y con profundo ahínco. La carrera científica, señora Presidente, en cualquiera de sus ramas es sumamente compleja para las mujeres, como todas, pero esta es particularmente compleja. Y fíjense que a pesar de esto, Argentina puede presentar uno de los porcentajes más altos de participación de mujeres, aunque como aquí se dijo, no se condice, como en todas las actividades, porque esto ocurre, el famoso techo de cristal, en todas las actividades, con la posibilidad de alcanzar la categoría de investigador superior. El 61.3% en noviembre del año pasado de los investigadores asistentes eran mujeres, pero tan solo el 25% son investigadores superiores. Argentina tiene 104 autoras de trabajos científicos por cada 100 hombres que presentan trabajos científicos. Y estos números, por supuesto, que vienen a incrementar la brecha económica entre hombres y mujeres, obviamente. Así que quiero ponerle tiempo al reconocimiento a las abnegadas científicas e investigadoras de nuestro país que con sus magros sueldos y sus más magros recursos llevan adelante su vocación en investigaciones que son realmente importantes. Más allá de que algunos pretendan colocar en el frente de la escena la búsqueda de perfilar la investigación científica hacia determinadas carreras, que obviamente pueden ser más rentables que otras. Esta Cámara, la Cámara de Diputados, está en deuda con el tema que estamos tratando en el día de hoy porque en el 2017 nos privamos de estudiar y aprobar la media sanción que vino del Senado en un proyecto que, como yo siempre digo, cuando viene del Senado viene con la venia de las provincias porque los senadores son representantes de los estados provinciales. Del proyecto ya se dijo prácticamente todo. El miembro informante fue sumamente puntilloso. No obstante, yo quiero señalar que con su implementación se avanza en un diseño de largo plazo, en planificación, en cumplimiento de programas y proyectos plurianuales que son el gran tema en las políticas de ciencia y tecnología a diferencia de otras políticas. La formación de un investigador, llevar adelante una investigación o un descubrimiento, requieren de un tiempo que excede largamente el año presupuestario. Entonces, con proyectos como el que se presenta, se puede avanzar en esa plurianualidad que tienen que tener las políticas de ciencia y tecnología. Ahora bien, la efectividad del plan que se traza en el proyecto está sujeto al crecimiento económico que refleja el Producto Bruto Interno. Por lo que aquí opera como una suerte de incentivo para la dirigencia política para que se dé este crecimiento que es tan esquivo en la República Argentina. Yo les recuerdo a mis colegas que hace 11 años que Argentina no crece, que acumula pobres. Si bien es cierto que en la regla de progresividad del proyecto hay dos esferas que son interesantes, que es que en el caso que el Producto Bruto Interno sea menor de lo esperado, el presupuesto para ciencia y tecnología no puede ser inferior al año presupuestario anterior. Y a su vez, faculta al jefe de gabinetes a reasignar recursos presupuestarios para cumplir con los objetivos presupuestarios de progresividad. Solo debo hacer notar que en el artículo 11, cuando se habla de la participación del sector privado, el proyecto prevé el dictado de normas específicas en un aspecto concreto. Ahora bien, como el artículo 11 no fija pautas objetivas, esa futura legislación debería tomar como puntos objetivos algunos parámetros, reglas o fines de la presente ley que se está promoviendo. Y así se podrá lograr que los regímenes sean congruentes, que principalmente en investigación más desarrollo. En resumen, si bien avanza y proclama un financiamiento progresivo y constante, esta ley también opera como una suerte de autorrestricción, por lo que yo comprendo, o mandato que se impone el propio Congreso en ocasión de considerar y aprobar anualmente cada presupuesto referido a ciencia y tecnología. Es un primer paso. Esto es innegable. Y creo que lo tenemos que dar todos juntos. Así que vamos a acompañar afirmativamente el proyecto y vamos a dar ese primer paso de fijar un objetivo mínimo, porque es un objetivo mínimo, al presupuesto en materia de ciencia y tecnología. Esperemos que podamos seguir avanzando. Perdón, diputada Cabaña, pensé que seguía en uso de la palabra.